Chicos, si queréis ahorrar hasta un 30% en vuestras tarjetas prepago para Xbox, Playstation y Switch, visitad de Neva o descargad su app. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Os dejo el link en la descripción. Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter 1W vs. Noca. Noca, hacía un montón que no se pasaba por aquí, pero ya se ha pasado. Así que, let's go, y como extra, extra caliente... ¡Ay! Ya la he visto. Como extra, very, very, very hot, os traigo las skins de Dragon Ball Fighter, ¿vale? Las mejores skins. Cuando sacan las oficiales, jamás serán como esa que tenéis en pantalla, ¿vale? Jamás llegarán a ese nivel. Así que, bueno, ahora sí, fuera bromas, skin de bikini caliente. Mira, 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 mira el ki-poo, mira el ki-poo de Noca. El ki-poo de Noca es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy, muy potente. De hecho, le va a matar al Goku Ultra Instinct de Wawa. Y lo dicho, vale 21 hot para vuestro deleite. Vamos allá. Ahí vamos. ¿Ok? Vaya ki-pito el de Noca, ¿eh? ¡Para ganar! Bueno, Ultra Instinct fuera. Wawa contra las cuerdas ahora mismo. Tiene el Sparky, eso sí que es verdad. ¡Ay, qué pena! Toma. Lo acaba de confirmar. ¡Uh! Claro que sí. Claro que sí. Tenía que tenerlo, hombre, tenía que tenerlo. Ahí vamos. Pam. Pam, 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 pam. Pam. Leco. ¡Uh! ¡Ojo, ojo! Mal refle. Adiós, Hit, que la fuerza te acompaña. Se va a quedar solo con la... Uh, se va a quedar solo con la waifu, ¿eh? Espérate. Todavía te cagas. Todavía te cagas. ¡Me todavía te cagas! Es que me colgo en la putísima madre, tío. Es que tengo un... Un secto... Tengo un secto sentido, ¿eh? Para toda esta putísima mierda. Ahí vamos. Cuando estiras tanto el combo... Tío, tenía barro de sobra, hermano. Ok. ¡Uh! ¡Ojo! Vale, 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 vale. Tenía barra de sobra. No pasa nada. Clasheo ahí. Ahí vamos. Ok. Ok. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Pues ahí sube. Abajo. Vamos a ver esa waifu que viene fresquita. Viene fresquita la 21, ¿eh? Ok. Dragon Rush, pero... Tenía el guagua activándole Sparking. ¡Uh! Open. ¡Uh! 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 Un buen rejamp. ¡Ojo! El estirado. Soco. A morir. Vaya. Vaya. Pues yo, la verdad, es que prefiero esta skin, ¿eh? Antes que el androide con la bata. No sé vosotros. Yo prefiero esta skin, ¿eh? No... No vamos a... No vamos a decir tontería, la verdad. Ahí vamos. Soco. Ok. ¡Wow! ¿Nivel 3? Sí. ¡Uh! Está remando la partida el señor guagua, ¿eh? Está remando la partida bastante, bastante bien. Bueno. Cargado de habilidades. Vamos a verse Ultra Mongolo. ¡Toma! Vaya, vaya. ¡Ah! ¡Qué pena! Se ha equivocado. Y... Y ojo, ¿eh? Noca dándole al botón, ¿eh? Noca estaba dándole al botoncito. ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Lo mató! ¡Bimba! ¡Bimba, bimba, 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 bimba! ¡Bimba! ¡Ay! No le ha salido el super. No le ha salido el super. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vale, no pasa nada. Tiene mucha ventaja guagua, ¿eh? No creo yo que... No creo yo que pase nada. Raro. Toma. ¡Toma! Pues... Haberte cubierto. Haberte cubierto. ¡Tremendo! Chicos, continuamos. Vamos allá. Guagua versus Noca. Let's go. Muy buen combate por ahora. Bastante nivel. No solo de guagua, sino que Noca también es un gran jugador. Jugador también francés, de hecho. Ya lo conocéis. Y si no lo conocéis, es que... No sé. Seréis nuevos en el canal. Ok. Buena. El Kid Buu color caca. Mira, mira, mira. El Kid Buu color caca. ¡Ay, mi madre! Buena. Le ha salvado la asistencia del hit. No. Se cagó. Le ha salvado la asistencia del hit. Ahí estamos. Vale. Vale. Mi madre. Mi madre. ¿Ha entrado? ¡Ay, sí que ha entrado! Pensaba que no había pillado, ¿eh? Pensaba que no había pillado. Pero sí, 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 sí. Ok, gollita. Let's go. Ok. Ahí lo tenemos. Es Egipto. Ok. Parkea. ¿Dónde estoy? ¡Wow! ¡Wow! ¡The Reset! Buenísima. Sigo muy bonito. No te cagues otra vez, Ennoca. Por favor. Gracias. Uno más tres. Y a morir. Ahí lo tenemos, chicos. Ahí lo tenemos. Por cierto. Os lo digo ahora. Ayer. ¿Ayer fue? Creo que fue ayer. Subí el Califica al Super. ¿Vale? Puntuando Supers de Juegos de Lucha. Y, bueno. Hace unos días subí el de Marvel Ultimate. Fíjate Marvel vs. Capcom. Y he subido también, por si no lo habéis visto, el de The King of Fighters 2002. ¿Vale? Al límite match. Así que, ir a verlo porque mola mucho, ¿vale? Donde calificamos, ¿no? Puntuamos todos los supers de ese KOF 2002, que es espectacular. Y ahora sí. Continuamos. Ah, 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 ah. Ok. ¡Wow! Buenísima por parte de Noca. Se ha estado bien fresh. Ahí vamos. Buena. Toma. Y toma esta. Gózalo. ¡Qué rico! Muy buena. ¡Uh! ¡Toma! Buenísima. Sí se... ¡Uy! Ojo, eh. Le estaba chuleando. Le había perdonado la vida para hacerse el chulo. ¡Brutal! ¡Brutal! Chicos, cambios de equipo. Se va una waifu y entra otra. Pero ojito, ¿eh? Porque hay una sorpresa más. Hay una sorpresa más. A ver si os gusta, ¿eh? A ver si os gusta. Hay otra skin aquí, ¿eh? Hay otra skin. A ver si sale. ¡Uy! ¡Uy! Deberíais de haberla visto ya. Deberíais de haberla visto ya. Pero bueno, Wawa se pone a la 18. Goku base más Gohan. Y Noca se pone al Goku Black. Y al Gohan también. Que también sabe llevarlo, ¿eh? Noca lleva un Gohan bastante fresco. Buenísima. ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Qué bug! ¡No! ¡Está vivo! ¡Ay, la barrera! Cuidadito. ¿Es verdad? ¡Toma! Vale, muy alto. Otro open. Muy, muy, muy buena esa. ¡Ojito! Pero este chaval sabe jugar con todos, ¿o qué? ¡Ahí estamos! ¡Toma! Precioso. Precioso. Adiós, Gohan, amigo. ¡Mira quién viene! ¡Mira quién viene! ¡Ahí estamos! ¡El Goku Super Saiyan 3! Si te pillas el color normal, tiene el pelo rosé largo, ¿vale? Pero este, como no sé qué color se ha pillado, ese es el 7, creo, el 8. No sé. Yo los colores no los elijo, ¿vale? Está guapo, ¿eh? El Goku Black. ¡Oh! ¡Potencia! ¡Nivel 7! ¡Potencia para ese gogaina. ¡No! ¡Déjame el Black! ¡Uh! Bueno, venga. El combo... ¡Oh, ojo! ¡La... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi madre! ¡Menudo combo! ¡Menudo combo! ¡Tremendo! ¡Toma! ¡Parquea que te va a morir! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Hombre! Por fin hay un Open poderoso por parte del señor Noca. Buenísima esa. ¡Parquea también! ¡Vanis al Vanis! Está complicado, ¿eh? Para Noca. Sobre todo con ese Gohan. Nivel 7. Agárame el Ivete. ¡Uf! ¡Uf, eh! ¡Cómo le baila! ¡Otozak! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Oh! ¡Qué lástima! No chulen más. Vale, 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 vale. Tremendo. Tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar ese Kid Buu? ¿Hasta dónde, gente? ¡Cárgala, Blinky! ¡Lo corta! ¡Oh, oh! ¡Te vas a comer todo lo gordo! ¡Wow! ¡Esto es canon! ¡Esto es putísimo canon! ¡Qué maravilla! ¡Ha sido increíble! Oye, y las skins os habrán gustado, ¿eh? No me digáis que no os han gustado las skins porque os han tenido que gustar las skins. ¡Obligatoriamente! Chicos, dejad un buen like, apoyad a tope, se habéis disfrutado y nos vemos muy pronto con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!